Tenemos hoy un invitado súper especial, nuestro párroco, padre, reverendo padre Robert Brisman, párroco de la parroquia San Juan XXIII y vicario de la parroquia San José de Calasams. Y hoy vamos a tratar un tema bien interesante que es el Adviento y la Navidad. Pero antes de entrar al Adviento y la Navidad, me gustaría preguntarle al padre... Bienvenido, padre Robert, ya yo iba a disparar de una vez por ahí. Bienvenido al programa, padre Robert. Buenos días. Buenos días, Damari y Miguel. Gracias una vez más por invitarme a este programa de ustedes para seguir ayudando en la comprensión de lo que es este tiempo litúrgico que estamos viviendo, que es el Adviento en vistas a la Navidad. Bueno, pues vamos a hacerle un par de preguntas, nada más para que entremos al tema principal. Y es la noticia que ha sido publicada en esta semana y que ha reborteado a la Iglesia a nivel mundial, donde dicen en una declaración que se permiten las bendiciones a parejas homosexuales. acto que yo personalmente rechazo en su totalidad, porque lo que Dios no bendice, ningún hombre puede bendecirlo. ¿Pudiera decirnos usted a nosotros, padre Robert, ¿qué alcance tiene eso para la República Dominicana? Bueno, es una pregunta que le iba a hacer, pero... Iniciar tal vez explicando a todos, bueno, bienvenido, padre. ¿Qué es la bendición? Exacto. ¿En qué consiste este documento? Porque hay una comunidad que es católica, otra que no, y existe una confusión sobre si es que la Iglesia dijo, denle para allá, o es una opinión personal, o... ¿En qué consiste esto que salió en esta semana? Sí, miren, en cuanto a los documentos pontificios, hay diferentes categorías. Este documento al que ya se están refiriendo, es una declaración, es un documento pontificio, pero de baja categoría o de inferior categoría, si se quiere, es el de menor categoría, en cuanto a los documentos pontificios. El documento pontificio, de más categoría, vienen siendo las encíclicas. Entonces, esto se llama, ese documento, es una declaración. En esto, el Papa no está autorizando ni mandando a que se imparta en este tipo de bendición. Lo que ha hecho es abrir la posibilidad para que estas personas que están en estas relaciones, como el documento lo dice, parejas irregulares y homosexuales, puedan recibir esta bendición, no en el ámbito litúrgico ni ritual, sino una bendición en un sentido pastoral y devocional. Lo que se podría también, o lo que se dice, dentro del ámbito de lo que es la religiosidad popular. Entonces, el documento va haciendo unas argumentaciones al respecto. Yo pienso que esto fue innecesario que se hiciera, porque ya hay un documento, una declaración también, del año 2021, cuando era prefecto del Dicaterio, el Cardenal Ladaria, que se refirió a este tema, y en donde se zanjó de que definitivamente no se podían dar estas bendiciones a parejas homosexuales, sobre todo parejas irregulares y homosexuales. Pero ese documento del 2021 también hace referencia, sobre todo en el ámbito litúrgico. Por eso es importante que estos documentos los leamos, y los leamos con detenimiento, con profundidad, para verlos lo más objetivamente posible. Que esto no quiere decir que estemos de acuerdo o no, no se trata de eso, sino tener esa visión para entonces, ya después que se lee el documento, entonces hacerse uno, cada quien, su opinión personal o tener su idea personal. El documento hace muchas argumentaciones sobre esto. El Papa lo que ha querido hacer con este documento es ampliar lo que es la visión de estas bendiciones. Las bendiciones están enmarcadas en lo que se llama el grupo de los sacramentales. Una cosa es el sacramento y otra cosa son los sacramentales. Y los sacramentos, ya nosotros sabemos cuáles son, los siete sacramentos que tenemos, que nos comunican la gracia de Dios directamente. Y los sacramentales son, no nos comunican la gracia de Dios, pero nos disponen para ello. Esto es enseñanza del Catecismo de la Iglesia, de otro documento del Vaticano II, y que ameritan para que estas bendiciones, o estos sacramentales, entre ellos las bendiciones, amerita lo que también en lenguaje eclesiástico se llama la disposición de la persona. O sea, esto no es automático. Estas bendiciones, yo te puedo dar una bendición, pero si tú no estás dispuesto interiormente a asumir, o a seguir o a profundizar tu camino de conversión, tu proceso de conversión, la apertura al Espíritu Santo y todo eso, lo que implica, pues esa bendición no va a tener ningún efecto en la persona, porque conlleva, exige, vuelvo y repito, la disposición interior de la persona. Entonces, este documento también de declaración no cambia en absoluto, no añade, no cambia, no transforma lo que es la doctrina de la moral sexual en cuanto al sacramento del matrimonio. Esto no es, esto ha dado pie más bien para que se hagan diferentes interpretaciones. El documento, por tener mucha argumentación, se presta o da a pie, ciertamente, para la ambigüedad, la confusión, y esto es lo que viene provocando, está provocando toda esta, como se dice, amalgama de opiniones. Unos están aplaudiendo, otros están en contra, otros indiferentes, y ese es un problema. Ahora, se nos ha puesto a nosotros a hacer la interpretación de este documento, pudiendo haberse evitado esto. Esa era mi segunda pregunta, brevemente, para entrar allá al tema principal de la entrevista. ¿Qué implicaciones tendrá este documento para la Iglesia Católica aquí en República Dominicana? Que ahora ustedes tal vez tengan una responsabilidad de educar, explicar a los feligreses, a la población, sobre cómo se vería eso aquí en el país. Claro, no solamente en cuanto a la Iglesia Católica de la República Dominicana, recordemos que esto, como es un documento del Vaticano, afecta, toca a la Iglesia Universal. Ahora, como tú acabas de decir, nos toca a nosotros, a los pastores, a los sacerdotes, entrar en lo que es el estudio, la reflexión de este documento, para tener nosotros la idea lo más clara posible, de acuerdo a la doctrina católica, y así mismo transmitírsela a los feligreses, que como no tienen este conocimiento teológico, por decirlo de esta manera también, pues hay que ayudarles en ese proceso. Aquí se puede pensar, aquí pueden darse tres opciones en cuanto a esta misma pregunta que tú acabas de hacer, Miguel. Por ejemplo, que la Conferencia Episcopal Dominicana emita un comunicado para toda la Iglesia Católica en la República Dominicana, en donde considere que tiene que hacer una aclaración al respecto, esa es una opción. La segunda opción es que el obispo diosesano, o sea, de cada diócesis, emita un comunicado en ese mismo sentido para su diócesis. La tercera opción viene siendo de que cada sacerdote estudiando, leyendo este documento, pues también vaya asumiendo esa actitud de ayudar a los feligreses a entender esto. Entonces, por lo pronto, la primera opción y la segunda no se han dado aquí en República Dominicana. En otros países ya se vienen dando. Y esto se da lamentablemente en ese sentido porque hay mucha, no hay un criterio unificado en esto y eso va a ser así. Y una cosa que hay que tener en cuenta que también es que esto no quiere decir que a partir de ahora todas las parejas que están en estas situaciones, tanto parejas del mismo sexo como situaciones irregulares, van a ir corriendo para las iglesias con los sacerdotes a que le bendiga. Eso no es así porque el documento también establece la forma, la manera, las condiciones en que estas bendiciones pueden impartirse. Son bendiciones, vuelvo y repito, que están en el ámbito de lo devocional, no de lo litúrgico ni de lo ritual. Pero hay que hacerse esas ideas. Para cerrar el tema este y ya entrar a lo que realmente es importante, agrego a eso que es importante que todo el mundo sepa que tenemos un catecismo por donde nos reímos, donde se aplica la doctrina, que esa bendición no es una doctrina de fe, no afecta la moral sexual católica, tampoco es un documento obligatorio, mandatorio, ni vinculante para la República Dominicana ni para el mundo entero, pero reitero, no debió suceder con tanta ambigüedad que se ha caracterizado este papado. Así que nada, pero Jesucristo sigue siendo Jesucristo, sigue montado en la barca, aunque pareciera que está durmiendo. Bueno, Padre, vamos a preguntarle que nos hable usted de esta época tan hermosa, del adviento y la Navidad. ¿Qué significa el adviento? ¿Qué significa la Navidad? ¿Cuáles son las figuras que intervienen en el adviento? Todo lo que queda aquí es suyo para que usted hable ampliamente de todo lo que usted quiera hablar sobre el adviento y la Navidad, Padre. Pues, como ya sabemos desde hace ya un par de semanas, litúrgicamente hablando, estamos en lo que es el camino del adviento. El adviento, la Iglesia nos lo presenta a nosotros como un tiempo de alegría, de gozo, si se quiere, también un tiempo hermoso por lo que implica. ¿Qué es lo que implica? Bueno, es el camino de preparación a la Navidad. Poniéndonos nosotros en un sentido de rigor del lenguaje, si se quiere, el lenguaje religioso, litúrgico, católico, todavía no estamos en tiempo de Navidad. Ustedes ya ven que popularmente uno dice, o estamos diciendo feliz Navidad en estos días, pero si nos ponemos en ese rigor del lenguaje, todavía no nos podemos desear feliz Navidad porque no estamos todavía en la Navidad, estamos en el tiempo del Adviento. Entonces, el Adviento, que voy y repito, es ese tiempo de preparación para el acontecimiento de la Navidad a partir del 25 de diciembre, pero la Iglesia nos invita a que nos preparemos para celebrar este acontecimiento. Hay aquí el sentido de la Navidad, del Adviento, recuerden también que tiene, se contrasta el sentido religioso con, por decirlo con esta expresión, el sentido mundano, el sentido, sí, el sentido mundano, que es un puro sentido comercial. Sí, sí. Se da mucho el tema de la compradera, de los regalos, perdón, de mucha manera. Otra forma es que hay personas que dicen, yo tengo que pintar la casa en este tiempo de Navidad, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que no es que de por sí estén mal, pero sí es bueno tener en cuenta de que la Navidad no es eso, de que el Adviento no es eso. No es que no se comparta, de hecho, todos lo hacemos yo mismo en estos días, en cuanto a cena, comida, no he participado en ese ambiente, pero eso es tener en cuenta de que esto no es la Navidad, de que tenemos que prepararnos para vivir la Navidad en ese real y sentido religioso, del acontecimiento, del nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros. ¿Qué? Eso le iba a preguntar, disculpe que lo interrumpa, porque podemos entender que se necesita prepararnos, pero como muchos hemos crecido en la época comercial de la Navidad, uno entiende que la Navidad es cenar con la familia, recibir los regalos y tirar fue artificiales, pero ¿en qué consiste realmente la Navidad? Para saber para qué nos estamos preparando. bueno, como ya hemos dicho, la Navidad celebramos, no celebramos un cumpleaños, celebramos un memorial, lo que es en lenguaje religioso un memorial, ¿qué significa eso? Que es celebrar un acontecimiento que sucedió hace más de dos mil años y traerlo nuevamente al presente, eso es lo que significa memorial y a eso es que nos estamos preparando, el memorial del nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros que viene a nuestro encuentro, se pone en la mano, en nuestras manos, por decirlo también de una manera muy sencilla, en la imagen de un niño, de un bebé, se abandona a nosotros y eso viene siendo ese memorial, ese acontecimiento que nos va llevando nuevamente a Dios, el Señor en la figura nuestro Dios en la figura de un bebé viene a nuestro encuentro para llevarnos nuevamente al encuentro con el Dios Padre, Dios Creador, entonces eso es lo que celebramos y claro hay todo un ritual, hay todo un esquema de ritual que nos ayudan desde esa parte religiosa a irnos preparando en este camino del Adviento, cuando nosotros iniciamos el Adviento por ejemplo todo lo que es se divide en cuatro semanas por eso tenemos primera, segunda, tercera y cuarta semana de Adviento o domingo de Adviento que es lo que lo marca aunque no son exactamente cuatro semanas porque ya la última semana puede pasar de que de esa última semana antes de que llegue el 25 solamente nos queden dos o tres días entonces pero ahí está y las lecturas que se nos proponen en la liturgia de la misa los cantos los adornos litúrgicos todo eso nos ayudan los colores incluso que utilizamos los sacerdotes en las celebraciones de la misa el color morado sobre nos ayudan para irnos preparando profundizando hacia en el Adviento hacia ese acontecimiento de la Navidad ahí está por ejemplo el tema de el signo litúrgico de la corona de Adviento que no solamente lo usamos en los templos que hay mucha gente que cree que solamente en los templos no se nos invita y se insiste que también en nuestras casas se tenga en ese espacio habilitado ya sea al lado del árbol de Navidad del nacimiento que se ponga también ese signo de lo que es la corona de Adviento que ayuda en ese ambiente familiar íntimo para seguirnos preparando en este camino de Adviento hacia el acontecimiento de la Navidad el memorial de la Navidad Padre Robert ¿cuáles son las figuras los personajes que intervienen en el Adviento? Se hace mucho hincapié desde la parte de las Sagradas Escrituras bueno al profeta Isaías porque tiene esa connotación muchos de sus textos se resalta también a medida que van pasando las semanas del Adviento por ejemplo la figura de Juan Bautista es una de las figuras que se resalta en el tiempo del Adviento sobre todo ya en la segunda semana del Adviento que va más para la penitencia el Adviento es un tiempo también donde se insiste en la penitencia no en el mismo sentido perdón en la misma profundidad si se quiere que en el tiempo de Cuaresma que el tiempo de Cuaresma si es un tiempo fuerte profundo de penitencia de sacrificio el Adviento también se nos llama a que profundicemos la penitencia pero no a esa profundidad de la Cuaresma porque es una penitencia si se quiere que va más en un sentido de alegría de gozo por lo que ya hemos dicho que celebramos la Navidad entonces Juan el Bautista es una de las figuras que se resalta en este tiempo sobre todo en la segunda semana de Adviento ya la tercera semana el sentido va cambiando recordarán ustedes este domingo que pasó tercer domingo de Adviento es el que se llama domingo de Gaudet domingo del gozo de la alegría y de hecho el color litúrgico ya también nos indica esto se usa el color rosado para resaltar este domingo esta tercera semana de ese gozo de este tiempo de este tiempo de Adviento con gozo y con alegría y ya la misma antífona de entrada de la misa nos habla de es una cita de Isaías regocíjate alégrate hija de Sion entonces esos son los elementos litúrgicos como ya hemos mencionado la corona de Adviento los cantos todo eso nos va ayudando a profundizar en el Adviento para adicionar aportar un poco al domingo pasado que es el día del gozo el domingo de Gaudet interviene la figura de la Virgen María ahí también que es un personaje sub una una persona del Adviento también con la buena nueva la primera que dijo sí a la vida sí la que la que primero se abrió a la vida sin cuestionar sin preguntar lo único que preguntó cómo será eso y que se haga en mí según tu palabra Padre Robert como usted bien decía el Adviento es la preparación pero para recibir para conmemorar a ese nacimiento de nuestro Señor cómo nos preparamos para el día de la Navidad que es el 25 la víspera de la Navidad es la noche buena el 24 pero el día de Navidad per se es el 25 de Diciembre cómo nos preparamos para ese día bueno en ese punto se insiste mucho de que sobre todo en la preparación interior recordemos que cuando hablamos de preparación es en el sentido interior de la persona del corazón porque es ahí donde el Señor donde nuestro Dios quiere nacer no es pensar bueno le voy a preparar en un rincón de mi casa de nuestra casa el pesebre no el pesebre donde el Señor quiere que le preparemos es precisamente el pesebre de nuestro corazón y porque es ahí donde Él quiere nacer y no solamente nacer sino quedarse para tener ahí entonces ese encuentro vivo con Él esto se va a quedar más claro ya después cuando Jesús en esa inicie esté en su misión de anunciar el Evangelio en ese pasaje del Evangelio que ya nosotros conocemos cuando Jesús dijo cuando tú quieras hablar con Dios tu Padre entra a tu habitación cierra la puerta o sea la habitación de tu corazón entonces esa es la mejor preparación y es el lugar privilegiado que nosotros tenemos que preparar en estos días para que el Señor nazca venga a ese encuentro con nosotros tener ese encuentro en la intimidad y que como tú acabas de mencionar Damaris y a mí se me pasó ciertamente una figura esencial y fundamental es la Virgen María porque en ella se nos muestra a nosotros esto precisamente que acabamos de decir María fue ese pesebre en donde el Señor se hizo presente lo recibió dialogó se encontró con ella y desde ahí pues vino o se fue profundizando ese estado de gracia en ella que también sucede con cada uno de nosotros Padre mire ya vamos a terminar el programa pero dos cosas antes que termine el programa yo voy a hacer este último aporte y ya usted lo cierra para dejarlo ahí yo tengo una última pregunta que le va a servir para el aporte con el tema y es que un mensaje para que usted le mande al pueblo dominicano y hagamos una oración final para cerrar una oración final dirigida al pueblo dominicano y a los que nos gobiernan pero antes de eso porque ya no voy a volver a hablar le quiero decir a toda la República Dominicana que lo que celebramos y principalmente a las que son del colectivo verde decirles que también el Señor se conmemora para ustedes que se conmemora un nacimiento quedó claro que el Señor renazca en los corazones de ustedes en el pesebre de su corazón y que las ayudes a ver a todo el pueblo dominicano incluida ustedes un nuevo mañana una nueva luz sabiendo que Jesús es el único camino la verdad y la vida después que Miguel le haga esa pregunta padre por favor ya le mando un mensaje al pueblo dominicano y nos ponemos de vez para que usted nos haga una oración al pueblo dominicano a través de esta plataforma y la pregunta realmente es el mensaje este año la época de Adviento el periodo de Adviento finaliza un domingo que pasa cada cierto tiempo que creo que parece ser algo bien especial o sea tener esa oportunidad de estar ahí y en ese sentido conectando con lo que dice Amari ¿qué mensaje le mandaría a la población dominicana no solamente de la preparación sino de realmente disfrutar la Navidad como está establecido como debería estar establecido? Bueno prepararnos ciertamente o seguirnos preparando interiormente espiritualmente en estos días que todavía estamos del Adviento para que así estemos nosotros tomemos esa conciencia de lo que celebramos que es ese acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros que viene a nuestro encuentro para llevarnos nuevamente a Dios que no nos dejemos envolver nada más por el afecto comercial de esta temporada porque más bien es esa gracia de Dios que nos da y nos comunica en la persona de su Hijo Jesucristo que estos ambientes estas acciones de compartir cena comida fiestas no nos lleven a nosotros a perder el real y verdadero sentido de lo que vamos a celebrar este 25 de diciembre Dios mediante y que esto es así como tú dices Miguel porque la Navidad cae en fechas móviles me refiero al día ahora tenemos la situación que el 24 domingo 25 lunes entonces el mismo el domingo en la mañana o antes de las 6 de la tarde celebramos el cuarto domingo del viento pero ya el domingo en la tarde a las 6 de la tarde celebramos la víspera de la Navidad litúrgicamente hablando entonces esto es así y la Navidad empieza el 25 y termina ojo termina con la celebración del bautismo del Señor en enero después de la epifanía del Señor el Día de Reyes ese es el tiempo de Navidad litúrgicamente hablando así es entonces padre para que nos haga una oración y nos bendiga al pueblo dominicano y les invito a ustedes que el 24 de diciembre coloquen la silla adicional para nuestro Señor que Él está sentado ahí al lado recuérdate que eso es lo que celebramos ese nacimiento esa esa como dijo el padre Robert Brisman esa conmemoración coloca esa silla en la mesa y dile al Señor que lo que tú estás celebrando es a Él coloca la vacía y míralo al lado de ti así que padre háganos esa oración para que bendiga al pueblo dominicano de parte de Dios nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el Señor a la tierra Dios Padre todopoderoso te damos las gracias por todas las bendiciones que tú sigues derramando en cada uno de nosotros sobre todo por el don de la vida este nuevo día que tú nos has concedido te pedimos Señor que nos sigas guiando fortaleciendo en este camino de Adviento de preparación a celebrar el acontecimiento de la Navidad el nacimiento tuyo entre nosotros tu encuentro con nosotros bendice abundantemente a nuestro país la República Dominicana a nuestras autoridades para que se dejen guiar por la sabiduría divina esa sabiduría que procede de ti a toda nuestra sociedad para que cada vez más tomemos conciencia de nuestra fe de nuestro compromiso de fe y de nuestro compromiso en la sociedad sabiendo de que tú estás en la barca tú estás con nosotros y que por más golpes que experimente la barca como tú lo prometiste esta no se va a hundir guía a nuestro país a nuestras autoridades a todas nuestras familias bendícelas abundantemente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén bueno Miguel despide el programa por favor nos vemos el próximo jueves con el último programa del año de este año que hemos sido bien bendecidos con esta plataforma así que venimos cargados de noticias y con una despedida nos vemos el próximo jueves un próximo jueves un próximo jueves Gracias.